Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de su super canal fans de Rafael Amaya, hoy con un super contenido donde estaremos hablando de que el cabo mata a Ismael Casillas en el capítulo 7 del Señor de los Cielos 8, pero antes te quiero invitar a que te suscribas, a que active la campana de notificaciones, nos dejes tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido, no te lo pierdas. Ya entrando en materia con lo que es nuestro super contenido del día de hoy, hoy le estaremos hablando de que la muerte de Ismael Casillas impacta profundamente a la familia de los Casillas en el Señor de los Cielos 8 y todo esto viene a raíz luego de que Aurelio Casillas haya aparecido en la octava temporada del Señor de los Cielos. Esto viene luego de que el cabo haya contrarrestado un ataque en contra de los Casillas sin estos estar esperando este ataque sorpresa. Luego de que los Casillas hayan ido hacia Colombia para tratar de enfrentar el cabo. El cabo pudo escapar dichosamente, pero el cabo se quedó con esa angurria de poder darle otro golpe duro a los Casillas y al estos regresarse nuevamente hacia México al pensar de que el cabo se hubiese escapado. El cabo aprovechó ese instante para sorprender a los Casillas con un contingente de hombres. Ahora los Casillas pudieron escapar una de la parte, pero ¿qué sucedió? De que Ismael Casillas se fue por un camino equivocado donde fue atacado duramente por el cabo, aunque Chacorta pudo contrarrestar un poco el ataque que le tenían muy duro a Ismael Casillas, aunque éste pudo sostenerse mientras le quedaban algunas municiones. Ismael Casillas intenta llamar a Aurelio con el que se comunica unos minutos más tarde, donde Aurelio le pregunta que dónde éste está ubicado para tratar de llegar lo más pronto posible y poder socorrerlo. El cabo no le quiere dar nada de tregua a Ismael, porque éste quiere hacerle a Aurelio lo mismo que él le hizo a su hijo. Ahora Ismael está metido en tremenda encrucijada, pero Chacorta está del lado derecho y no puede llegar hasta donde está Ismael y ya las municiones se le están acabando totalmente a Ismael. Pero Aurelio desesperado reúne a varios de sus hombres para ir donde está Ismael, donde envían un dron para poder identificar dónde es que está el tiroteo en contra de su hijo. Automáticamente detectan dónde está el tiroteo. Aurelio Casillas llega lo más pronto posible, pero ya Ismael está muy mal herido y Chacorta también. Chacorta ha tenido que refugiarse porque son mucho en contra de los casillas, porque nadie se esperaba de que el cabo tendría una rebelión tan rápido en contra de los casillas. Ahora el cabo tiene a los casillas totalmente acorralados a todos, pero los casillas tendrán que sacar de abajo para poder salvar a Ismael. Ismael que corre grave peligro al estar muy vulnerable detrás de una casa. Ahora el cabo manda a varios de sus hombres a que rodean a Ismael y que lo puedan matar lo más pronto posible para poder acabar de una vez y por toda con la vida de Ismael. Ahora Ismael está expenda de que pueda llegar lo más pronto posible Aurelio Casillas a lo que podría ser la muerte del mismo Ismael. Aurelio al llegar al momento de la acción no puede pasar donde está Ismael ya que tiene el camino bloqueado y el cabo lo espera también a tiro limpio. Ahora Ismael está más vulnerable porque su padre Aurelio no puede llegar donde está este. Ahora los casillas están a punto de perder a otro miembro más de la familia. Aurelio está muy desesperado porque no quiere perder a su hijo menor y menos a manos del cabo. La octava temporada tendrá una batalla final épica donde los casillas tendrán que imponerse a fondo para poder salir y acabar con el cabo. Ismael intenta salir huyendo pero el cabo le da un balazo en la espalda donde este cae inconsciente y ahora no se sabe si Ismael estará vivo o muerto. Al Aurelio ver esto sale huyendo deslocadamente para enfrentar el cabo donde este puede matar a varios de los hombres de el cabo. Ahora Aurelio intenta llegar donde está el cuerpo tirado de su hijo Ismael. Por suerte de este amado leal viene un helicóptero para poder abrirle camino a Aurelio hasta donde está el cuerpo tirado de su hijo Ismael. Ahora los casillas están muy tristes al ver a Ismael tirado y que este no pueda moverse. Ahora Aurelio llega donde está Ismael, lo recoge y lo montan en una de las trocas para poder llevarlo lo más pronto posible a un sitio donde puedan ponerlo a salvo. Aurelio de camino llama a su médico de cabecera, el médico que lo ayudó a salir del coma para que pueda salvar a su hijo Ismael. Ismael ahora está entre la vida y la muerte. No se sabe qué pasará en esta octava temporada pero los casillas tendrán que volver a enfrentar al cabo ese enemigo aférrimo que le ha dado tanta agua de beber a los casillas en esta octava temporada y en el resto de la serie. Ahora Aurelio Casillas está más que furioso porque su hijo Ismael está a punto de morir en esta octava temporada y no se sabe qué pasará con Ismael al este nuevamente encontrarse en coma porque el cabo lo pudo matar casi al cien por ciento. Ahora la familia de los casillas está muy triste y Aurelio se jura a él mismo que él matará el cabo con sus propias manos por todo lo que el cabo le ha hecho a su familia incluyendo la muerte de su madre y ahora que no se sabe si su hijo Ismael estará a punto de perder la vida. Aurelio Casillas saldrá a buscar al cabo donde quiera que éste se encuentre para poder regresar a la normalidad. Todo el Chema Venegas ya está de vuelta y el Chema Venegas tiene un contingente de hombres que está buscando el cabo para darle una batalla como se la merece y esto será de darle la muerte al cabo en la octava temporada del señor de los cielos hasta aquí nuestro vídeo del día de hoy no olvides suscribirte activar la campana de notificaciones dejarnos tus like y tus comentarios para que tú seas el primer en ver nuestro súper contenido hasta la próxima amigos ¡Gracias!